Esto sí que es una suerte, porque son seis cubículos vacíos, siete vacíos, pero el gran jefe Toro Sentado está aquí. ¿Cuál es su nombre, por favor? Buenos días, María. Soy Mayor Dieter Chambi, jefe de la historia. ¿Usted me conoce? Claro que sí. Soy monitoreo de las redes sociales. Ah, o sea que me monitorean. Básicamente todo lo que circula en las redes sociales, buscando ciberdelitos. ¿Yo sería ciberdelincuente? Según lo que hemos visto, no. Ya, le cuento que una vez sí me han querido por la división. Bueno, no me importa eso. A ver, ¿qué es un ciberdelito? ¿Cuáles ciberdelitos están ustedes monitoreando, digamos? Sí, básicamente nosotros, bueno, mi equipo está constituido por seis elementos oficiales. ¿Dónde están ahorita? En la actualidad. ¿En su Sahara ahora? Realizando un operativo en coordinación con uno de los ministerios. Básicamente no puedo dar más adelantos para no interpretar las investigaciones. Están operando casi el 60% de mi personal. Pero a ver, yo no entiendo, no hay un crimen, ¿no? Deben haber muchos. Exacto. ¿Por qué están todos ahí en uno? Porque se constituye, no en el radio urbano, sino estamos focalizándonos en el radio rural. Y es por eso que hemos tenido que invertir tanto a alguien que esté conduciendo un vehículo y el personal que pueda operativizar al mismo. No es muy coherente lo que está diciendo usted, porque yo entiendo que para cubrir lo que hay que hacer es no dejar ningún flanco vacío. Es decir, ahorita hay un vacío en la fuerza de división del cibercrimen porque están ocupándose de uno. Exacto. Básicamente sí. Mientras tengamos el personal que tenemos, tenemos que abocarnos a los casos identificados. ¿No es cierto? No estamos a criticar. Bueno, es que me río, me río con mucha ironía. Dígame, ¿cuáles son los ciberdelitos que investigan y cómo los investigan? Bueno, básicamente nuestros funcionarios realizan el ciberpatrullaje en las redes sociales, plataformas virtuales, aquello todo que sea que tenga que ver con la tecnología de la información y comunicación. Básicamente cualquier delito que se esté cometiendo a través de las páginas virtuales y las redes sociales. Pueden ser estos de estafas. Pero uno puede decir, estos se la pasan chateando, navegando y demás. ¿Cuáles son los ciberdelitos que investigan? Bueno, el 80% básicamente de los delitos identificados son estafas, ¿no es cierto? Hay diferentes tipos de estafas que se realizan a través de las redes sociales. Entese lo de las maletas, adopción de mascotas, ofertas de mercadería, incluso ofertas de trabajo a través de redes sociales. Sí, pero ahí, por favor, no me interrumpa, yo estoy trabajando, señor. Aquí se han buscado quien interrumpa mi trabajo. Por favor, indíqueme, ¿cuáles ciberdelitos contra las mujeres investigan ustedes? Bueno, estamos investigando también aquellos delitos en los que están realizando captación de mujeres, ¿no es cierto? O no solamente de mujeres, menores, personas adultas, mayores que están buscando. Estas personas que trabajan, ciberdelincuentes que utilizan las redes sociales, pues buscan ganar la captación, la atención de las personas a través de la oferta de trabajo, como han podido percibir. Realizan ofertas... Por favor, no me maree la perdiz. ¿Cuáles ciberdelitos contra las mujeres investigan ustedes? Es que hay que determinar, muchas veces las personas no van a ofrecerte la trata de personas. Esas personas te van a ofrecer un trabajo a través de las... ¿Pero qué delitos cibernéticos investigan ustedes? Le estoy haciendo una pregunta conceptual. Bueno, nuestro código penal nos abarca dos tipos de delitos informáticos, que es la manipulación informática y el acceso y uso individual de datos informáticos. Nosotros adecuamos estos tipos penales a los demás delitos, mediante las cuales, ¿qué están tipificados en el código penal? Pregunta concreta. Si una mujer es filmada teniendo relaciones sexuales y luego por parte de la persona que la ha filmado, chantajeada con la difusión de esas imágenes, ¿puede venir aquí? Claro que sí, eso es una extorsión. ¿Esa es una extorsión a través de redes sociales? Exacto. ¿Qué hacen ustedes y en cuánto tiempo actúan? Dependiendo de... Todos los casos son diferentes, María, ¿no es cierto? Hay algunos casos que lo podemos operativizar, como lo hemos hecho, y hay algunos casos que ya tenemos que profundizar por el tiempo muchas veces, o la complejidad del caso ya con requerimientos fiscales, para que nos puedan dar triangulación en cuanto a la información que tengamos que nos proporciona la persona. ¿Cuántos ciberdelitos contra las mujeres? ¿Cuánto tiempo está usted en su pega? Ya estoy casi aproximadamente 18 meses, María. 18 meses. ¿Cuántos ciberdelitos contra las mujeres has resuelto en 18 días? En 18 meses. Bueno, no le tengo el dato exacto, María, pero sí son varios delitos. No, no, quiero saber el número, porque si usted no tiene el dato, son 5, son 10, son 2, es ninguno. Son más, María, son más. Tal vez si me puedes dar el tiempo, yo puedo revisar en la base de... Ahorita, si usted me muestra, no sé cuántas denuncias tiene de delitos contra las mujeres. Bueno. Claro que sí, con mucho gusto. Aquí están los autores estadísticos de la gestión 2021. Delitos que hemos atendido, atentados contra la salud, gestión 2021, delitos de estafa, a otros delitos de deselevencia social, tenidos de falsedad material, robo, lesiones, trate y tráfico, pornografía, secuestro, corrupción, hurto, extorsión... ¿En pornografía? ¿Cuántos delitos han resuelto? Dos. ¿Cómo los han resuelto? Bueno, mediante el... Tenemos información en caso de la... a grandes ascos, ya. Se ha podido identificar a aquellas personas con las denuncias. Hemos hecho el operativo correspondiente. ¿Quién ha hecho la denuncia? Bueno, aquí tenemos que buscar la base de datos, ¿no es cierto? Hay personas que se han visto víctimas, como usted decía, que han sido filmadas por sus parejas, exparejas, y han venido a denunciar. Es así que hemos hecho el operativo, le hemos agarrado a esta persona que le ha filmado sin su autorización y ha difundido estas imágenes que son prohibidas por la parte de la víctima. Es así que, teniendo el dispositivo móvil, hemos podido encontrar que fuera de esas imágenes que le ha grabado a su pareja, tenía otro contenido también de material pornográfico, motivo por el cual se ha realizado la prevención del ciudadano y se le ha puesto a disposición del virus. Ahora, una pregunta. ¿La pornografía en sí no está en nuestro código penal o sí? Está en nuestro código penal. ¿Y cuánto tiempo le dan al que produce y saca réditos de la pornografía? ¿Cuál es la sanción? Es, dependiendo del caso también, porque también tenemos un agravante que son de los menores de edad, ¿no es cierto? Según nuestro código penal va hasta los ocho años de sanción. Pero es súper frecuente la pornografía, ¿y ustedes no la... o sea, dos en dieciocho meses? Una de las características de los delitos informáticos también es que es muy difícil lograr su identificación de los autores, ya que estos mismos utilizan diferentes programas para ocultar su identidad. Es muy difícil, pero sí lo vamos realizando, María. Vamos investigando todos los casos que nos vengan a denunciar. ¿Cuál es la capacidad, digamos, la formación que tienen sus investigadores? Porque si es ciberdelito, ¿tendrán alguna formación informática en estas cuestiones? ¿O son simples policías que están navegando? No, María. Cada uno de los funcionarios ya se encuentra debidamente capacitados. Así mismo formamos parte de la red Cibela, que es una unión de policías a nivel latinoamérica que se encargan de la investigación de los delitos de cibercrimen. Formar parte de este grupo a nivel internacional también ellos nos capacitan. O sea, con nuevas denuncias y con capacidades extranjeros. Ahora, pero yo le digo una cosa, ¿no? Ustedes están en el segundo piso de la FELCC. Sí. ¿Ustedes nos recepcionan la denuncia, o sí? Nosotros, bueno, aquí viene toda la gente. Hoy en día este tipo de delitos que se están utilizando en las redes sociales va creciendo, María. Y todos vienen aquí a consultar qué es lo que pueden hacer. Evidentemente ellos se aproximan a la división, nosotros les hacemos una orientación correspondiente. Sí, en el caso, como en este caso de pornografía, podemos operativizar inmediatamente, los realizamos. Si ofrecen alguna complejidad, les orientamos para que puedan realizar su denuncia a través de plataforma. O también se pueda hacer de manera paralela. En algunos casos, María, como la difamación y calumna, y aquellos delitos que van contra el honor, pues tiene otro procedimiento que tienen que realizarlo directamente en juzgados. También les realizamos esa orientación correspondiente. O sea, ustedes no reciben el caso. ¿Cómo digo? A ver, no me mareé, es que no me mareé. Ustedes no reciben el caso. Ustedes le rebotan a la persona. No, ¿cómo digo? Si podemos operativizar ese dato... ¿Ustedes actúan solo bajo orden fiscal? No, por eso te estoy explicando ya dos veces, María. Pero no entiendo, soy corta de entendimiento. Si podemos operativizar ese dato, dar con el autor, los realizamos, hacemos una acción directa y la pasamos directamente para su investigación, ya a la oficina correspondiente. Entonces, sí podemos atender, como cualquier policía, realizar una acción directa. ¿Ustedes reciben el caso o no? Por eso les doy. Si podemos operativizarlo, lo atendemos ese dato y hacemos una acción directa. Después... Yo puedo venir aquí. A ver, lo voy a hacer en sencillito. Mientras estamos viendo la batidora de Unitel. Vénganse por aquí. Estamos con la batidora de Unitel, que nos sirve para ilustrarnos del cibercrimen, seguramente. Oficial. Se puede, por favor, este, esta es la perspectiva. Aquí tienes que colocarte. Aquí. ¿Se puede aquí hacer una denuncia? ¿Sí o no? Bueno, donde van a recibir la denuncia, de manera formal, es en la división Plataforma. ¿Ya? Esa es la respuesta formal. Pero nosotros sí podemos atender a todas aquellas personas que... En Plataforma le denuncian. Exacto. Reciban la denuncia. De manera formal, ¿no es cierto? Se procede al inicio de la investigación. De Plataforma, ¿cuánto tarda en subir un piso? Dos pisos creo que son, ¿no? ¿Cuánto tardan en subir dos pisos de Plataforma? Aquí, el caso. Bueno, eso ya es una, no sé, es una pregunta que... Es una pregunta fundamental, porque el tiempo para una víctima es fundamental. ¿Cómo le digo? Puede ser en parámetro. Mientras está formalizando la denuncia, suba el caso hasta mi división, nosotros vamos agilizando, anticipando... No le creo. Pregunta. ¿Cuánto tiempo tarda desde Plataforma hasta la división de cibercrimen? No sé, puede ser tal vez un día. Pero no sabe o sabe. Como le digo, el tiempo... Yo no trabajo en las dos divisiones, María. Tendrían que informarles a los de Plataforma cuándo tiempo tarde en subir. Nosotros recepcionamos a callar las denuncias. Pero usted no recepciona diciendo, esto ha sido denunciado el jueves, porque es fundamental para la investigación. Porque si el acosador sabe que ha sido denunciado el jueves y la división de cibercrimen empieza a actuar, después de una semana le dan tiempo para borrar información, le dan tiempo para escapar, le dan tiempo para muchas cosas. El tiempo es fundamental en la investigación, y eso lo sé hasta yo, que no soy nada. Sí, María. Pero igual hay protocolos, hay procedimientos mediante los cuales se puede congelar a través de una petición formal por la policía en la plataforma de Facebook, si es por la cual se está haciendo la denuncia, para congelar toda la información, de manera que no se puede eliminar por la parte denunciada. Hay diferentes procedimientos y diferentes protocolos que se pueden utilizar. ¿Cuánto tiempo tardan en actuar? De manera inmediata, María. Es dependiendo del caso, todos los casos son diferentes, todos los casos son complejos. ¿Cuántas denuncias están trabajando ahorita? Estamos trabajando, ¿en esta semana o en el día? A ver, ¿en el día, luego en la semana? Bueno, en el día estamos trabajando con tres denuncias, ya dos que le están operativizando ahorita. ¿En la semana? En la semana recibimos aparentemente, o mejor dicho, recibimos por entre las semanas denuncias de estafa. Vamos a diferenciar, María, en aquellas denuncias que gracias a los medios de comunicación como tú, pues van informando a la población de que no tienen que enviar datos personales ni dinero con depósitos anticipados. No, 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 pero no me mareé, no me mareé. ¿Cuánto atienden a la semana? Es que es necesario. Me marea, señor, me marea. Es que es necesario, María. ¿Cuántos casos recibimos? Pero por eso, María, déjame responderte, por favor, a ver, déjame responderte. Ya, bueno, bueno. Por día, antes recibíamos diez denuncias de estafas, ya antes, como te voy a decir. Hoy en día, gracias a los medios de comunicación, pues recibimos ocho denuncias, pero no de personas que han hecho el depósito, sino de personas que han querido ser, que han sido captadas. Pero gracias a la información que nos dan. Pero ustedes básicamente se dedican al problema de la estafa. Es que es la mayor cantidad de delitos. La mayor cantidad de delitos es contra las mujeres, se lo digo yo, solo que a ustedes no les parece delito. Pregunta, ¿ustedes actúan solamente bajo orden fiscal? No. Viene la persona y inmediatamente ya trabajamos los perfiles correspondientes. Le voy a hacer trabajar. Voy a venir con mis cincuenta denunciantes. Le esperamos, María. Ya lo saben, compañeras. Muchas gracias por la hospitalidad. Vamos a la pausa y a la música. Bueno, y estamos en esta radio documental en la FELCC, Fuerza de Lucha contra el Crimen de la Policía Boliviana. Estamos en una sociedad mafiosa, en una sociedad criminal, en una sociedad que en el cuerpo de las mujeres descarga la mayor cantidad de violencias, de humillaciones, de frustraciones. Por eso estoy aquí. Mi intención era hoy hacer toda la radio documental en la división de lucha contra la trata y tráfico de personas. Pero no quiero aburrir a mi público y como solo había un oficial dispuesto a hablar conmigo y todo lo demás vacío, me he dedicado a pasear aquí en la Sucre. Ya he salido de la división de cibercrimen, que es otra forma de crimen, de violencia, que se descarga especialmente contra las mujeres. Pero yo quiero hacer pedagogía, o sea, quiero que aprendamos. Cuando ustedes ven este letrero, prohibido el ingreso a personas particulares, quiere decir que lo que tienen que hacer es entrar. Nunca pidan, por favor, ¿puedo? Porque es el minuto que te van a decir que no. Nosotras acabamos de estar ahí adentro y acaban ustedes de estar ahí adentro conmigo. Lo primero que hice es leer este letrero y matarme de risa. Dice que el comandante de la FEC no está. Por favor, ¿dónde está el comandante? ¿Dónde está el comandante? Quiero hablar con él. Ya puede estar en el comando general. A ver, véngase por aquí. ¿Por qué está en el comando general? Está en la presentación de casos, en general. Con la presentación de casos de la FEC, FEC y todo lo van los directores departamentales. Ahí se encuentra. Ya. Bueno, yo quiero mostrarles este... ¿Puedo mostrar este? No sea malito. Ábramelo. Bueno, es bien bonito. Quiero mostrar la seguridad para... Miren qué bonito. Es tan divertido lo que nos hacemos en Bolivia, ¿no? Ahora, esto es... No, pero seguro que no lo van a sacar. Entonces, esto ya te impide. ¿Por qué? Porque otras veces yo he venido a querer entrar a hablar con... ¡Ay, se ha quedado cerrado mi cable! Ábramelo de nuevo. Gracias. Bueno, ahora no les digo dónde voy a ir porque... Les cuento que hay orejas extraordinarias que me están persiguiendo toda la mañana. Así que les voy a tener que pedir que me sigan nomás sin saber dónde voy. Ni siquiera mi equipo de producción, que son un lujo de gente, saben dónde estoy yendo porque nos están siguiendo toda la mañana. No hemos venido con dinamitas, señores policías de la FEC. Hemos venido con un micrófono y una cámara. Hemos venido en ejercicio de derechos constitucionales en un régimen que dice ser democrático. La policía boliviana se ha venido convirtiendo hace décadas ya en parte del aparato mafioso del Estado. En parte del aparato mafioso de la sociedad. Señor, ¿usted por qué me persigue toda la mañana? ¿No tiene nada mejor que hacer? No, no, no. Ah, bueno, ni modo. Y hay que entender por qué. Hay que entender qué significa eso. Porque claro, en todo este movimiento por justicia, en el que estamos las mujeres, la gente acude a la policía, la gente viene a la policía en momentos muy dramáticos y la policía ya tiene una serie de mecanismos mafiosos de atención, desatención y venta de los casos. Mecanismos que empiezan en la cárcel, mecanismos que empiezan en la cárcel, que pasan por la morgue y que pasan por cada una de las oficinas. Por eso es importante venir, la gente le tiene mucho miedo a la policía, y si en Bolivia hiciéramos una encuesta sobre el respeto que la gente le tiene a la policía, yo creo que no sacan ni el uno por ciento de respeto, yo creo que a los policías lamentablemente ya no los quieren ni en sus casas. Ahora han cerrado la puerta de la división de lucha contra la trata y tráfico, porque yo me he ido, porque yo he venido. ¿Usted venía a hacer alguna denuncia? Yo estoy con una denuncia desde el 26 de enero, y recién hace una semana me han aperturado el caso. Hermana, ¿podemos hablar con usted? Por favor, colócate ahí. Hermana, ¿quién se le ha perdido? Mi esposo está desaparecido desde el 25 de enero. He peregrinado mucho para conseguir que me aperturen el caso. Hace una semana hemos presentado por fin una apertura del caso. Y hasta ahora no me designan investigador. ¿Qué significa que le aperturen el caso? La desaparición me indican que no es un delito. Para aperturar un caso, para que se puedan realizar las investigaciones de saber qué es lo que ha sucedido con mi esposo, se tiene que aperturar un caso en la fiscalía. Ahí me han hecho hacer memorial, me han rechazado, me han hecho hacer otro memorial, me han vuelto a rechazar, hasta que con compañeros de trabajo de mi esposo, tuvimos que salir y ellos hacer un mitin en la puerta de la fiscalía. De esa manera me han aperturado el caso. Hace una semana he presentado los requerimientos, y con hoy es una semana que no me designan investigador. Por favor, cuando una persona desaparece, buscarla lo antes posible es la única opción de encontrarla. La desaparición de una persona es la cosa más grave del mundo. Y lo saben las que han luchado por derechos humanos cuando el Estado hacía desaparecer personas. Porque la incertidumbre es no saber dónde está. Ya no sé si por el tiempo que ya ha pasado, ¿qué puedo haberle pasado a mi esposo? Y me mandan de oficina. Ahorita estoy viniendo del piso 4 del Colegio de Abogados, donde la fiscal me dicen que ya han enviado. El jueves he ido para saber si ya me han designado investigador. Me dicen que no. El viernes he vuelto a ir, me dicen que no. Ayer, por medio del portafolio digital, ya sé que tengo los requerimientos para poder hacer una investigación, pero no hay investigador. Me dicen que le han mandado todos los requerimientos al investigador. ¿Quién es mi investigador? No sabe. Váyase a la Félix CC. Usted tampoco sabe. Tampoco sé. He venido varias veces aquí y me dicen que debo hacer mi investigación por mis propios medios. Y a oficinas que voy me piden requerimientos fiscales. ¿Cómo puedo realizar mi investigación? Yo estoy haciendo, buscándole por toda la ciudad a mi esposo. Pero no puedo hacer más, porque si voy a una entidad financiera para ver si mi esposo tiene movimientos en este tiempo, me piden requerimiento fiscal. Voy a las telefonías para saber dónde ha sido la última vez que su celular de mi esposo ha estado encendido, me piden requerimiento fiscal. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo debo realizar mi investigación? Me dicen que si fuera un niño. Y te vuelves tú la investigadora. Y siempre hay el mismo pretexto, que si fuera menor, que si fuera no sé qué. No trabajan. Y ahora ha cerrado la puerta porque nosotras hemos venido. Que se les queme su pinche timbre. Porque hemos venido a mostrar que se la pasan mirando a la televisión. Señor, ¿podemos hablar con usted? Yo tengo desaparición. ¿Qué se llama? Buenos días. ¿Cómo se llama? Tenía mi caso y he seguido de mi hermano que está desaparecido. Así, son 14 meses que estoy estudiando. Que está haciendo ese proceso, lo está haciendo investigar. Ahora, después que ha entrado en rechazo mi caso, el fiscal del distrito, le objeto yo, personalmente. Yo sé mi nombre, es Alejandro Yahuas. Le objeto, la objeción, la remite el fiscal departamento el 12 de enero de este año. A ver, me estoy, ¿cuándo ha desaparecido su hermano? Se ha desaparecido el 13 de septiembre del año 2020. Y hasta ahora no hay resultados. ¿Cuánto tiempo han tardado en recibirle su caso? Esto se ha demorado casi, ya son 14 meses. Se ha desaparecido en los Yungas, en Chulumani. Y ahora, de Chulumani se ha perdido al juzgado mixto de Chulumani. De Chulumani, el caso lo habían mandado aquí a la fiscalía. Permiso, por favor, quiero hablar con el comandante. No está. Pero, ¿toda la mañana no ha venido a trabajar el comandante? No, está en un operativo. Ahora no se van a salir. ¿En qué operativo están? No le puedo decir, esa información usted sabe. Quiero saber por qué hace tantos meses no se le atiende a la señora. Desconozco yo los motivos. Pero, por favor, estoy aquí para que... Estoy con una menor para salir a un operativo, le estoy diciendo. O usted nos va a intersupir. No, lo que yo necesito, lo que yo necesito es saber... La señora, quiero saber quién es mi investigador. Eso estoy viniendo, ahorita estoy viniendo del este, del... No, estoy viniendo de la oficina de la fiscal. Y me dicen que aquí tengo que venir a preguntar quién es mi investigador. Quiero saber eso. Y me encontré con la señora acá. ¿Quién ha presentado usted? Estoy aquí con un número de casos. Ah, va a pasar ahorita en estos momentos. Espera un ratito, por eso. Están unos unos de un inalte, por favor. ¿Vamos a pasar? ¿Quiero saber? Nosotros vamos a acompañar a la señora, porque es la única manera que la van a atender. Si no la acompañamos, no la atienden. Sí, eso ya sabemos que es así. Oficina de la fiscal. Y me indican que aquí debo preguntar quién es mi fiscal. O digo, mi investigador. Porque no tengo investigador. La anterior semana he presentado y me dicen que ya han mandado, pero no tengo investigador designado. Muchas gracias. Es un drama, no, nada que agradecer, hermana. No, es que, ¿sabe qué? Es mi trabajo también. O sea, no es que... Es que ya es una cosa impresionante. Lo que pasa aquí, la desaparición de personas es un fenómeno muy grave en la sociedad boliviana. Y que se muevan es prácticamente imposible. Este es su cuaderno de recepción de casos. ¿Cuántos casos tienes recibidos? El sargento Rojas es su investigador. ¿Ya? Me da el celular del sargento Rojas, por favor, anoten. No puedo comunicarme. A ver, me voy a dictar. Anoten, anoten. Anoten, porque si no, no lo van a encontrar. Jamás. Y claro, la señora tiene razón. Si necesitas ir a la empresa de telefonía, para saber dónde está su celular. A la banca, para saber dónde han sacado su platita del señor. Todo es con requerimiento fiscal. ¿Le han dado el celular, joven? Sí. Llame, por favor, ahorita y verifique si es el celular real. ¿Cuántos casos tiene de denuncia, señor? Por el momento está en proceso de registro, toda vez que el Ministerio Público nos remite constantemente casos nuevos y de asignación. Hermano, ¿cuánto tiempo tarda el Ministerio Público en mandarle a ustedes el requerimiento? 24 horas. 24 horas. Y yo sí me indican que debo hacer la denuncia en la Fiscalía para aperturar el caso. He ido a la Fiscalía, me piden memorial. He hecho ingresar un memorial donde me han rechazado. Me dicen, no, que me piden que sea con abogado. He hecho con el abogado, la abogada le han notificado. Yo, tarde, yo he ido a sacar la notificación, no me querían entregar. ¿Cuánto le ha cobrado la abogada? La abogada, creo que ha cobrado 200 a 250 bolivianos por un memorial. Me han rechazado eso. He vuelto a presentar con otro abogado, he vuelto a presentar otro memorial. Ese memorial, igual, han rechazado porque debo presentar pruebas de que mi esposo está desaparecido. He vuelto a venir. ¿Qué pruebas han presentado? Yo solamente he presentado las pruebas de la denuncia que he realizado aquí. Mi certificado de matrimonio. ¿Se lo han hecho el afiche? Me lo han hecho el afiche. Tengo el afiche. Eso he presentado. He vuelto a venir aquí y le he dicho, no me quieren aperturar el caso. ¿Qué debo hacer? Y aquí, aquí me indicaron. Usted tiene que ir a los hospitales. Tiene que ir a buscarle por todo. Ya me he cansado de ir a buscar a mi esposo a los hospitales. Ya he ido. Voy todos los días a buscarle a mi esposo. Entonces, tiene que sacar una certificación de ahí que su esposo no está. ¿Cómo me van a dar esa certificación? ¿Ha ido a la morgue? Voy día por medio. El doctor de la morgue me conoce perfectamente. Voy día por medio. Por si acaso, cuando vas a la morgue, tienes que ver los cadáveres. Y eso es totalmente traumático. Y el médico me dice, ¿cómo yo le voy a dar a usted una certificación? Si le hago el favor, yo. Usted no debería permitirle porque esto no está permitido. ¿Cómo le voy a dar una certificación de que su esposo no está aquí? Pero aquí me dijeron eso, que consiga esas certificaciones de que yo sí no estoy buscando a mi esposo por ahí. Ahora yo me estoy dedicando a irlo a buscar a los lugares donde hay indigentes, a los ríos, al bosque. O sea, ¿y quién me va a dar una certificación de que estoy haciendo eso? ¿Los árboles? ¿El río? Eso no entienden aquí. Y aquí me dijeron que si fuera un menor de edad, automáticamente se apertó el caso. Hermana, verifiquen si el celular que les han dado es verdadero o no. Perdón, vamos a irnos por aquí. Aquí. ¿Se han cerrado en esta oficina? No, 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 señora. Señora, ¿sí hay que entregarse con una menor para salir en la operativa? Está la denunción. Señora, deja mi hija, por favor. Es menor de edad. Nadie está enfocando a la menor de edad. Nadie está, nadie está enfocando. Me está perjudicando con la investigación. Nadie le está perjudicando con la investigación. El comandante no está, ¿verdad? No, no, estamos con un teniente igual. Pero el comandante no está. No se encuentra, está en un operativo ya. Ya, está en un operativo. Toda la mañana no ha venido ese señor. Eso que quede claro. ¿Es verdadero el teléfono que le han dado? No, no hace la llamada, no. Tienen que verificar, no me voy a ir hasta que verifiquen que la llamada es verdadera. Bueno, esta es la vida. Esta es la vida de los bolivianos y las bolivianas. Si te pasa una desgracia. Esta es la vida de los bolivianos y las bolivianas. Si te pasa una desgracia. peregrinar, rogar, rogar que hagan su trabajo. El trabajo por el que cobran el sueldo. Nadie quiere faltarles al respeto. La persona que busca, no, puede ser encontrada después del tono. Eso es lo que sale del número. Eso es lo que sale del número. Bueno, el tiempo de mi programa se ha acabado. No entiendo. 11.24. Ah, ya, bueno, pero es... El tiempo de mi programa se ha acabado. El comandante no está, está en un operativo, dice. Eso no sabemos si es verdad, si no es verdad, si es mentira. La señora, perdón, aquí seguimos en la misma versión. Nadie en su escritorio le han dado el teléfono y el nombre del investigador a la señora. La señora, para realizar ella, es que el problema es ese. Porque uno dice, ¿para qué vas a ir a la policía? El problema es que para realizar la investigación de búsqueda de su compañero necesita requerimientos fiscales ante las telefónicas, ante los bancos, para que le den la información. No es por gusto que está aquí. El teléfono que le han dado del investigador que le han asignado está apagado. Está apagado. Esto es la vida de los bolivianos y las bolivianas. Y esta no es una oficina de caridad. Esta es la división de trata y tráfico de personas. En una sociedad donde la desaparición es pan de cada día. Pan de cada día. Donde además la desaparición probablemente está conectada con una cantidad de crímenes, como puede ser feminicidios, homicidios, asaltos, etcétera, etcétera. Es muy grave que la policía boliviana se convierta en un aro más de una sociedad mafiosa. Porque entonces te quedas en la más completa vulnerabilidad. No me interesa a mí hacer amarillismo. Porque además yo vengo aquí. ¿Por qué? Porque la desaparición, el cibercrimen y las diferentes formas de violencia han recaído con mayor crueldad sobre los cuerpos de las mujeres. Pero aquí la compañera está buscando a su pareja, a su marido. Desde el 25 de enero va a ser un mes, pues, para que le asignen un investigador. Y es la figura de todas las divisiones. Te asignan investigador y el investigador es un dios. Hay que tratarle bien porque si no se enoja contigo. Hay que pagarle taxi porque no se mueve en minibus. Hay que comprarle refresco y salteña y darle su propina y gracias, 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 gracias. Tienes que tratarlo como si fuera un santo porque si no, no se mueve. Y cuando no quiere no te responde ni el teléfono. O sea, la señora ha pregrinado porque le asignen un investigador. Pero está muy lejos ella de que ese investigador sea la solución. Muchísimas gracias por haber estado del otro lado. No me importa que no vengan a la radio. Voy a continuar haciendo radios documentales en todos los sitios que haga falta. Y voy sin avisar porque de eso se trata. Pero no nos amargan la vida. Quiero invitarles a todas vengan a nuestra fiesta de comadres. Va a ser una fiesta original linda en un espacio seguro como es la Virgen de los Deseos. Pero además esa fiesta a nosotras nos permite generar platita para pagar todo nuestro trabajo. Vénganse a la fiesta de comadres el jueves y postúlense a nuestro súper concurso. ¿Cuál es la sentencia que la sociedad le debería dar a un feminicida? ¿Cuál es la sentencia que la sociedad le debería dar a un transfeminicida? ¿Cuál es la sentencia que la sociedad le debería dar a un violador? ¿Le debería dar a unos violadores en manada? Esa es una pregunta que la policía boliviana no tiene capacidad de responder y que la justicia boliviana no tiene capacidad de responder y que la sociedad tiene que generar la capacidad de responder a esa pregunta a partir de las mujeres. Muchísimas gracias y conmigo hasta mañana a las nueve y media en punto de la mañana.